Hola a todos, mi nombre es Nene Koyai y le vengo a traer este divertido video Bueno, este... Como podrán ver, yo me descargué hace unos días los Zin Y yey, fue demasiado emocionante Y bueno, llevo dos días enviciada Y subí algunas fotichas de Castiel y Nathaniel Y Castiel quedó embarazado Y mucha gente dijo, wow, ¿cómo quedó embarazado? Y yo, no sé, la magia de los Zin Así que, varias personitas me dijeron No, tienes que mostrar cómo Castiel quedó embarazado Y yo como que, ok Hasta puse, dije, algunas personitas que dije Bueno, si quieren que haga un video o algo así Me dicen y yo lo hago Bueno, parece que todos votaron queriendo que hiciera Así que, vamos a crear nuestro sexy Castiel y nuestro sexy Nathaniel Descargué algunos mods Porque cuando la primera vez que los tuve Este... ¿Cómo decirlo? No había mucho peinado, no había mucho nada Y Castiel no parecía Castiel y Nathaniel parecía un intento Y... Fue muy traumas Bueno, vamos a crear nuestro chico sexy Uy, que feo Bueno, que feo Este... Vamos a crear nuestro primero Hola, me llamo Vamos a ponerle Castiel Apellido CDM Bueno Castiel, como sabemos Es psicoculturista Veamos Entonces, tú si tienes tendencia de palados Puedes estar el patrón Este es el Castiel Ehm... Este es el Nathaniel Es un poquito infácil Que seamos claras Ehm... ¿Dónde está la parte de la música? Aquí está Y me lo manojo Aquí tenemos la personalidad de Castiel Bueno Ahora vamos a crear Ehm... Se lo voy a quitar Quitar todo eso Espero que esté calco Aquí se salga Bueno Vamos a ver con el cabello Pinsimero Pinsimero Como pueden ver Me descargan unos mocks Porque... Como les dije antes Que no tenía cabello Este es un poquito parecido Pero conseguí Uno mil veces mejor Que quede triste Sí, yo sé Así que Castiel Tendrá el cabello un poquito más corto Y se parece al peinado de Jim Pero si lo pintamos de rojo Es nuestro pelirrojo Mmm... Mmm... Lamentablemente No tengo más Porque no quería llenar Mi PC de puro mod Por los momentos Se lo voy a quitar Para ir modificando la cara Porque si se fijan Se ve muy feíto Vamos a... La nariz teca Que no es así Bueno Aquí me trataré un poco Así que... Cuando ponga la parte Que no Castiel Te ha terminado Ya lo verán Besos Y bueno Aquí como pueden ver Aquí Castiel Ya está terminado Le puse un sexy cabello Le puse esta soquitita Que es algo parecida Estos pantalones Y unas gotitas Mmm... Que sexy Aquí hay una cosa De forma de andar Que me ha dado mucha risa Eso le hace ver Muy gay Este es muy Cifrino Lo que no es él Muy modelo Muy no sé que sea eso Muy señaliente Y muy energético Este es muy él No sé Lo siento todo parecido Ay Creo que me enamoro de nuevo De Castiel Oh que bello Que sexy Bueno Le puse unos túneles Para que parezca así Castiel 2.0 Con un nuevo corte Y pues Pinedito Y pues sexy Aquí le voy a mostrar Como se ve En trajes de cala Pues Le he puesto los arcillitos Y en trajes Le queda algo bien Pasé deportes Le puse este Este tipo de ropa Se ve muy cool Lo considero yo Y Para dormir sensualmente Grrr Para atentar a Nataniel Le puse esta ropita Se ve demasiado sexy Y De cumpleaños Le puse esta Que es muy parecida A su ropa Lamentándolo mucho Este No pude conseguir En la otra parte Este mismo tipo De chaqueta Y Para la playa Le puse esto Grrr Bueno Este Como ya lo pueden ver Y aquí está El sensualmente Castiel Ahora voy a hacer A nuestro Bello Nataniel Y como ya saben Este Me voy a tardar un poco En hacerlo Ok Ya va Espera un momento Nombre Lo voy a poner Nataniel Nataniel Quedó listo Oh Oh Casi Comételo Recomémela Bueno Como ya sabemos Nataniel Es muy Muy Pero muy Estudioso ¿Dónde carajo está? Ah bueno Ah bueno Aquí Disculpen que este Genio música No Vamos a ponerle este Porque este sería Más Nataniel No tiene nombre Bueno Este Nataniel es muy Profesionista Bibliotecario Y Vamos a ponerlo Pulgro Para que de ese Rasgo De Nataniel Bueno Este Vamos Como ya voy a Crearlo Voy a Dejarlo Solas Un momento Mientras creo A Nataniel Así que Las veo Entre un rato Y Bueno Ya como pueden ver Ya tengo a Nataniel Listo Lamentablemente No conseguimos De peinado De Nataniel Y este es el más parecido Que considero Sexy Bueno Aquí vi a uno Este Algo parecido Pero No sé Si Dejáselo Comenten Si se ve mejor Con este Para mí Me considero Que se ve muchísimo Mejor con este De más Nataniel Pero con el cabello Corto Hoy como que Los chicos Se cortaron el cabello Y pues Estarán muy sensuales En fin Este Como ya pueden ver Oh si Cierto No he puesto Como caminana Nataniel Bueno Como Nataniel Se la tiene Riquito Daría mucha risa Que Nataniel Caminara Hacia Castiel O así Tienen Peor risa Vamos a ponerlo Caminando Normal Ajá En fin Vamos a crear Nuestros chicos Pero primero Pero primero Hay que Ponerlos como Cónyuge Porque no quiero estar Que se enamoren Que bla 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 Y tengan que Estar mil años Enamorándose Que tardan más Y pues Vamos Ya Listo La familia se debe Bueno Vamos a buscar Una pose Sexy Para ellos Dos Que están Así como que Viviendo juntos Porque son Los novios Ay que lindo Que hermoso Bueno pues El lindo pues Chicos Bueno Aquí casi Está como que Asustadito Y Nataniel Tiene esa cara De te voy a dar duro Toda la noche Estás Bueno Vamos a darle Bueno Como ellos son Pobres ahorita Vamos a vivir En una casa De pobres Ok Hay un fantasma Aquí Vamos a mudarnos A esta casa Porque somos Pobres Muy muy pobres Bueno Yo le voy a poner Un código Porque en realidad No me gusta Que mis niños Estén pobres Es como Ay Dios Demasiada pobreza Para ellos La 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 A la 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 Sí, no sé Bueno, el código lo había escrito En manera sims Punto Mo Vi Piso Ooms Vs Espacio Más 5, 0, 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo le voy a dar control C, enter Y ahí tengo dinero Mis niños van a tener dinero Mucho dinero Lamentablemente el límite es hasta ahí Aquí él besa a tu novio Más opciones Muy romántico Oh Dios, qué pasa aquí Qué es eso Oh, qué es eso Bueno Uh, besar Vamos a hacer un beso Oh Dios, qué pasión Oh, Dios mío Qué pasión Bueno, en fin Eh, la casa esta Porque esto es sim Porque antes yo había creado unos sims Porque soy muy torpe Y Ajá De plaza se trae la edad unida a los hospitalistas Eh, fue muy torpe Y Y creé una cosa Y me llevo a otra Y otra y otra Y pues terminé Deseando unas cuantas personas En los sims Ay, pobres Gente viviendo la calle Bueno Este, ahorita voy a poner mis niños hermosos Vivir en una mansión Que yo Estaba viviendo con mi otra familia Que eran ellos mismos Pero sin hijos Ahora tienen hijos Tienen cuatro Oh Dios mío Nataniel le dio duro al pobre Castiel Y le dio Y le dio Pero aún me da risa Que la gente diga ¿Cómo es posible? Ellos Van a ver Voy a hacer este game Bueno Nos vamos a mudar Nos vamos a mudar A esta casa Y vamos a desociar A los que eran antes Ellos Eh, estos son los 2.0 Estos son los 2.1 Ajá Aparecen Aparezcan Aparezcan desociar Desociar Si Si Vámonos a vivir ahí Ya llegamos a nuestra casita Muestra hermosa casita Bueno Castiel Tiene hambre Bueno En esta casa Que antes vivían mis niños Yo le compré un arbolito Le Tenía muchas cosillas Cuando tuvimos hijitas Le compré esa casita Y aquí El otro Castiel Tuvo muchos hijos ahí Muchos hijos Muchos hijos Siento que Estamos invadiendo una casa Siento que estamos invadiendo una casa Oh dios Oh dios Mi nombre Habrá comida en la nevera Que dice el otro Castiel Vamos a ver Abrir Tú piensas O Nataniel Que hace que Que hace que todo se Bueno Veamos Abrir Que carajos hay Bueno Aparece ni nada Un cerillo Bueno Este Bueno Paso a preparar Algo de comer Bien Nataniel Ha preparado Una ensalada A la huerta Bueno Para cuatro Y demás Limpiar No Es más Castiel Niño lindo Oh Está coquete Muchacho Porque tuvo un beso Con el Sensual Nataniel Y pues Pasó la coquetería Contratarse Un servicio Vamos a ver Si llega Servicio Servicio De limpieza Puntual No se alargo Aquí Bueno No se Servicio De limpieza Programado Más de 20 horas Bueno Limpieza Puntual Llámelo A ver Si llegan Claro Que va a oler feo Si aquí Antes venían Sus otros Bueno Contrató Un piso De limpieza Pero como siempre La Estúpida Esa Llegan Al otro día Y Se van A que A los Pobrecillos Entonces Creo que Uno de los dos Es más dramático Que el otro Entonces No se Cuál será El peor Bueno En mi Otra Cuando estaba En otro Personaje Bebía Mucho té Y café Este Bendito Té Hacía que Castilla Le creciera Rápido En el estómago Bueno En el estómago No El bebé Muchacho Tiene un sexy piano Una de estos Oh dios Dios mío No va a salir La factura Claro Apagar Bueno También También tenía Una máquina De hacer panquecitos Sí Esto hace panquecitos Pero lo único No Que hay en esta cosa Panquecitos Castilla Vaya Hace panquecitos Panquecitos Bueno Lo único que hay Vaya Haga panquecitos Aquí está mi muchacho Aquí está mi muchacho Coqueto Muy 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 coqueto Bueno Viendo a su Sesinovio No sé por qué Hace eso Cada vez que limpia Pero bueno Nataniel ¿Qué estás viendo? Bueno Me estoy tardando Mucho La idea era Que Nataniel Le diera El muchacho El pobre Castilla ¿No? Oh dios ¿Qué pasó? Oh dios ¿Qué ha pasado? Bueno Este era La habitación De los chicos Anteriores La cama Huele a hecho Ajá Y con La parte Y por el bebé Por Y por un bebé Con Castilla Claro Después que este muchacho Coma Van a hacer Niki Niki Ahí está Los sensuales Panquecitos Trabajos Trabajo como dos horas Para darse cuenta Que lo tienes que guardar Venlo Andy Pobrecito Ajá Guarda Vaya y guarda Los panquecitos Guarda Los panquecitos Vean Vean El coqueto Ahí Muchacho Como ya Él terminó De comer Pero después Que tenga Su niki Niki Que guarde Que guarde La comida Trabajos Que sexualidad Oh Mira esa emoción De Castilla Aunque sí Tengamos un bebé Espero que sea niño Síguelo 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 Me siento Como una Acosadora Odios 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 ¿Qué pasó? Se ha pegado ¿Estas voces Sensuales? Trabajo Mucho amor Miren Ese amor Odios Tanta Sensualidad Hacen Un Niki Niki Odios En esa Cama Como nunca Este Castilla Está Castilla Pero está Muy Muy contento No sé Por qué Ahora se pega esto, no me pasa vergüenza, estoy grabando, no pasa sexualidad, pues, bueno, mientras él come, le voy a mostrar algo a los chicos, bueno, como yo dije que yo quité el mod de la censura, los chicos se pueden ir a bañar, para hacer una ducha, para que vengan, como yo le puse un mod de censura, pero conseguí otro mod que decía R18 y da mucha risa porque le hace ver cosillas y no creo que no se la pueda mostrar, por eso yo es tan vestida y no le podré mostrar ese lado pervertido, no me está dando mucho, no podré, ok, porque se está bañando con el pantalón, no tengo idea, creo que le da vergüenza, no quiere que lo vea, ahora se baña con un pantalón, que es muy extraño, oh Dios, se ha roto esa cosa, ahí reparelo, será que él puede darse una ducha y se le vea el trasero, aunque sea, va bien, muévete, ok, ¿dónde está el muchacho? ahora se puso a jugar, ¿qué le pasó? ¿dónde está la pinche ducha? ¿qué ha pasado? oh no, ahora se bañan con pantalones, no sé qué pasa chicas, luego lo repararé, bueno, aquí creo que Nataniel le encanta ver a Castián metros de baño, le encanta y le fascina, no niño, no, esa no es su habitación, es esa que tiene una PC, no, ¿por qué te vas a dormir allá? está aquí, dormir aquí, y tú dormir ahí, bueno chicos, chicos, este, yo voy a dejar esto hasta aquí, tengo que ver qué pasa por, se bañan con pantalones y por qué no tener camino así, si creo que fue, oh no, no he ido para el baño, oh pobre hombre, se está haciendo pipí, haga pipí primero muchacho, antes que se vaya a dormir y dejemos el fuego hasta aquí, vaya vaya, corra mujer, hombre, corra, corra, vaya mujer, bueno, mientras Castiel duerme sensualmente, Nataniel fue al baño, y pues como voy a mandarlo a dormir, lo voy a dejar hasta aquí, si, creo que si llego a hacer otro gameplay, le estaré informando cuando tengan el muchacho, terminé perfecto en la casa, la habitación de las muchachitas que ellos tuvieron, aquí dormía la otra, porque era muy justificada para dormir, era una habitación infantil al parecer, pero igual al padre, y tuvieron otro niñito que dormía aquí con su hermano, bueno, su hermanita, este que no tenía leído mucho al pobre Castiel, así que yo lo dejo hasta aquí, muy muy fuerte abrazo, beso, tengo que solucionar algunos problemas que hay de sonido, tal vez no escuchen a las personas de los Sims, este, tengo que saber como configurar esta cosa, porque me puse de mentora apenas a estar grabando, así que, voy a salir, guardéis, así que les deseo muchas muchas cosas buenas, y abrazos y besos, se despide, Neneco, yay, bueno, una cosilla, tengo que arreglar ese parte de los pantalones, porque yo quiero que le venga el trasero a los muchachitos, y tengo que ver como carajos ponerle trasero a Nathalie, no sé que le pasó, así que cuídense, besos, me le pido.